El día de hoy nos acompaña el diputado Javier Cambronero Orguez, quien forma parte de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Hoy queremos conversar sobre un tema importante para nuestro país, que vamos un poquito atrás, pero creo que con la conversación de don Javier hoy nos vamos a dar cuenta de que el país requiere avanzar un poco más rápido con el tema del gobierno digital. Muchas gracias don Javier por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes Rebeca y muy buenas tardes a ustedes, amigas y amigos en sus hogares. Don Javier, el día de ayer la Comisión de Ciencia y Tecnología, Educación, Ciencia y Tecnología, tuvo el honor de tener a una persona experta internacional que tiene que ver o ha venido manejando en su país, Bruselas, el tema del gobierno digital y a la hora de exponer el tema, el señor Frank Lehmann de FEDIC, Bélgica, fue muy, perdón, él es belga, fue muy enfático y creo que quedó muy claro lo que se refiere al avance que requieren los países y además todo lo que se puede lograr a la hora de contar con herramientas en lo que tiene que ver con gobierno digital. Tal vez usted nos pueda exponer un poco mejor acerca de qué es lo que pretende el proyecto que se está conociendo en dicha comisión y además la exposición el día de ayer. Sin duda alguna, este proceso de acercamiento que tiene el gobierno de Costa Rica para que se ha incorporado en nuestro país en la OCDE, Organización para el Desarrollo Económico de las Naciones, que es una entidad de carácter mundial, de tipo multilateral, en la cual algunos países de América Latina aspiramos a ser parte constitutiva, sin duda alguna obliga a que los países revisen su marco jurídico en áreas de que sea armonizado todo a lo que es transparencia, remisión de cuentas y la facilitación de procesos a los ciudadanos en su relación con el Estado como tal. En la Comisión Comunicación Especial de Educación, Ciencia y Tecnología, tuvimos la visita, como usted muy bien indica, del señor Jack Lehmann, un comisionado que procede del gobierno bélgica ante la Unión Europea y es una entidad mundial en este campo de las tecnologías digitales. Él se hizo presente con el autoridad del Banco Central de Costa Rica y el señor Ministro de Ciencia y Tecnología, el señor Marcelo Jenkins Coronas. La Comisión Comunicación Especial tuvo a su edad hace 18 meses aproximadamente un proyecto de tecnologías digitales, toda vez que Costa Rica carece de una agencia nacional que de alguna manera permita que las compras que el Estado costarricense, más de 340 instituciones, entre ministerios, autónomas, entidades, semotónomas y municipalidades, hay una gran dispersión con respecto a lo que es compra server, algunos lo hacen con licenciamiento, otros lo hacen con software libre tipo Linux, pero sobre todo con una arquitectura muy cerrada que genera que toda esta diversidad no se da entre sí misma, de manera que muchos países en el mundo han avanzado hacia la creación de una agencia nacional que maneja lo que son de tecnologías digitales y también las compras que hace el Estado de este tipo de software. En nuestro caso particular, Costa Rica gasta aproximadamente 24 millones de dólares al año en la compra de software. Esto haría que entonces el Estado tenga un importante ahorro y la posibilidad de que hay, habiendo una agencia nacional, el ciudadano no tenga que ir a hacer diferentes trámites ante diferentes instituciones, ante diferentes ventanillas, cuando en realidad esto se puede facilitar a través de un gobierno digital. Tal vez tratando de explicarle un poco más y siendo quizás didácticos en el tema de qué es gobierno digital para la gente que desconoce un poco, a nivel de Estado se ha ido hablando más del tema de compra de software y digitalización de algunas herramientas que se manejan hasta la fecha. Pero para el usuario, don Javier, ¿cuál es exactamente el beneficio? Quizás nos podríamos detener ahí. En este momento, si yo voy a abrir una cuenta bancaria, que bueno, hoy nos dieron una muy buena noticia, que con solo la cédula, ahora podríamos abrir una cuenta bancaria, pero antes se requería copia de la cédula, copia de certificado de nacimiento, varios documentos que además implican que yo vaya y visite cada una de esas instituciones o de esas oficinas para que se me brinde la información que yo requiero. Incluso, en algunos trámites, por un tema laboral, resulta que la pareja en un matrimonio podría solicitarle a la persona con la que está casada o a un familiar que pueda hacer el trámite por él y en este momento no se puede hacer. ¿Cómo facilita entonces el tema de gobierno digital y los avances que el país podría tener en gobierno digital al usuario en general? Sí, o de una oficina pública que mantiene un horario de 8 a 5 que coincide cuando la gente está trabajando más bien y de fin de semana, que es cuando la gente tiene tiempo libre, está cerrada la oficina como tal. Esto haría que entonces obtener un carnet ante la caja de seguro social, una licencia de tránsito para conducción de vehículos, manejar mi declaración de renta ante tributación, la apertura de cuenta bancaria, el pago que haga ante una entidad como agua, luz o telefonía, o solicitar un nuevo servicio en agua, luz o telefonía, servicios de pago de impuestos municipales y servicios municipales que reciba como tal. Esa gran dispersión de acciones que consume muchísimo tiempo y muchísimos recursos porque hay que ver cuánto vale cada uno de estos trámites y cuánto representa eso también de un tiempo como valor contable. En efecto el país puede tener un gran ahorro. En procesos de digitalización, hoy en día tenemos procesos muy agresivos de internet de banda ancha por todo el territorio nacional. Esto haría que entonces de una forma virtual a través de diferentes portales de páginas web, el usuario, el ciudadano o la ciudadana pueda con un ambiente amigable, interactuar con estas tecnologías y desde su propia casa atender sus diferentes necesidades. Esto genera ahorro para el Estado, genera ahorro para el ciudadano como tal y sobre todo también transparente en los procedimientos y eso es un importante realmente para el combate a la corrupción. La presencia de aquel funcionario corrupto que pedía dinero a cambio de un favor o su obligación en el ámbito público o el corruptor que llegaba a corromper a aquel funcionario, eso se disminuía la mínima expresión y sobre todo creo que da una dimensión adecuada de una democracia a las puestas del siglo XXI. El señor Frank Lehman, este personero del gobierno que estuvo ayer en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología exponía y fue muy interesante escuchar, don Javier, que ellos solo tienen un único documento de identidad, que funciona como carnet de salud, que funciona como nuestra cédula o identificación de identidad, que además ellos por ejemplo pueden hacer compra en línea de los tiquetes de tren, de autobús y de otro tipo de servicios públicos y que en el momento, por ejemplo, de tomar un autobús, pasan su cédula, ese documento de identidad inmediatamente se ve reflejado en esa cuenta virtual del usuario donde se le hace el rebajo entonces del servicio público que hizo el pago. Nosotros hemos ido avanzando muy lentamente, don Javier, por ejemplo, hay una plataforma en el Poder Judicial donde las personas pueden ingresar por internet y hacer la solicitud de una hoja de delincuencia, por ejemplo, pero además esto implica que uno solo la puede solicitar una vez al día y además hay que movilizarse hasta la oficina más cercana donde uno decidió que quería retirarla para ir a retirar el documento, pero por ejemplo, si las personas necesitan entregar un currículum en una o varias empresas o instituciones, implica que solo puede solicitar una y es una al día además. Entonces, hemos ido teniendo avances que son significativos, que de alguna manera nos ayudan en nuestra calidad de vida en el tiempo que ya definitivamente no tenemos, sobre todo cuando la gente trabaja fuera de su lugar de residencia, pero también tenemos otro que va muy lentamente y es el expediente digital en la Caja Costalicense del Seguro Social. ¿Cómo lograr fortalecer y, como decía usted, unificar de alguna manera todas esas herramientas, todos esos software que hasta la fecha menos han permitido que otras instituciones puedan accesar esa información? Y como lo decía el señor Leymann ayer, ellos tienen la posibilidad o es una regla de que al usuario solo se le solicita la información una única vez. Entonces, ¿cómo lograr que existan políticas, que exista una norma jurídica que nos ayude para que el país pueda avanzar hacia lo que requerimos y además a lo que necesitamos como país y que nos ponga en esa plataforma de amado mundial? Y una gran discusión en cuanto a lo que es el marco jurídico vigente. Ley 8220, Ley de Protección del Ciudadano contra el Exceso de Requisitos, que es una ley muy corta pero muy efectiva, que ha costado muchísimo implementar o que la institucional la entienda como tal. La Ley de Protección de Datos, que es muy importante con respecto a lo que es la privacidad y esto definido por nuestra propia Constitución Política. Y también, conviene decir de delincuencia que Costa Rica estará aprobando próximamente en este mismo plan de legislativo. A pesar de esta dispersión de leyes como tal, requerimos de un marco articulador, un marco integrador. Y por eso requerimos una ley de tecnologías digitales que se embuque en una gran agencia nacional de tecnologías digitales. No solamente para comprar equipos, sino para facilitar que los diferentes sistemas como tal se abren, facilitar la ley del ciudadano y la apertura también de una empresa cuando usted desea tener un establecimiento comercial o su pequeña empresa como corresponde. O el manejo aduanero en la parte de fronterizas que es muy importante para nuestro país y nuestra economía. Hoy en día tenemos en el ICE lo que es el gobierno digital. Pero no nos pasó a haber una muy buena intención. Habiendo también en el grupo ICE una entidad como RACSA, sobre la cual habrá que hacer lo de ingeniería, creo que RACSA tendría las condiciones ideales para manejar las plataformas tecnológicas adecuadas para dar este salto cualitativo hacia el futuro. Lo requeriría de una ley que dé respaldo y creo que las diputadas y diputadas estarán a nuestra nueva disposición de construir la ruta jurídica para que el MISIP tenga ese respaldo jurídico al lugar de la futura agencia nacional. Bueno, ayer usted acaba de tocar también un tema muy importante y ya también en el poco tiempo que nos queda hablar sobre la seguridad que tendrá mi información en esa base de datos nacional. En este momento Costa Rica tiene el capital técnico, las personas que pueden dar respaldo. Está ayer precisamente también uno de los funcionarios encargados del tema de la firma digital del Banco Central que decía que Costa Rica cuenta con el personal para asegurar que blindar de alguna manera que esa información no trascienda. Le podríamos asegurar eso a la población que en el momento en que mi información esté para ser compartida entre las instituciones públicas para mi propio beneficio, esa información no sería trasladada o no podría ser trasladada o no podría ser vendida o en caso de que eso suceda habría algún alineamiento también jurídico para las personas que respeten dentro de la institucionalidad. Esa es norma. Lo segundo, esto haría que entonces haya un extremo celo con respecto a garantizar la confidencialidad y la privacidad de los datos del individuo como tal. Esto no implica que haya riesgos de suerte de información como ocurre con servicios de carácter de inteligencia, de servicios militares o servicios financieros a nivel mundial. Si hay que generar un suerte lo suficientemente blindado que no permita o que divida al mínimo el riesgo como tal. Y en caso que lo hubiera que caiga todo el peso de la ley con una fuerte rigurosidad y que sea delito, que sea de carácter penal y que en efecto los responsables paguen por incluir en una graduada de este tipo. Agradecemos muchísimo al diputado Javier Cambronero Arguez de la fracción del Partido Acción Ciudadana, quien además forma parte entre algunas de las comisiones en las que está la educación, ciencia y tecnología que se está discutiendo, el tema de gobierno digital. Esperamos muy pronto, Javier, que ir avanzando en el proceso que debe llevar la discusión en la Asamblea Legislativa sobre este tema y que pronto el plenario también entre en una discusión seria sobre el particular y que los ciudadanos podamos entonces ver el beneficio y el avance con respecto al gobierno digital. Muchas gracias, don Javier. Muy buenas tardes a ustedes. Feliz tarde a sus lugares.